parte de nuestras decoraciones de navidad aquí estamos en la casa todos son bienvenidos pueden ver que está muy alegre la casa tenemos este árbol de navidad aquí encima de la fuente y aquí pueden ver la cúpula también que la noche se ve muy preciosa del cuarto de piano aquí están estos venados que nos están visitando y lo bueno es que no hacen ruido ni ensucian ese es el tipo de mascotas que me gusta a mí que no se estén moviendo por todas partes ni que ladren y molesten a los vecinos vamos a dar un paseo más por el resto de decoraciones de la casa miren esta flor tan preciosa que se vio aquí en el jardín la tienda ha tenido mucho cuidado de trabajar en todas las plantas para que se vea ahorita como ustedes lo están viendo voy a prender la luz aquí para que ustedes puedan ver el resto de las decoraciones aquí en la mesita y por supuesto recordamos a quien estamos celebrando en esta navidad que por supuesto es jesús porque ahora se da mucho de santa claus y los duendes y no sé quién más pero se olvidan que lo que estamos celebrando en ese nacimiento de cristo aquí está el cuarto del piano ya listo para el concierto de mañana donde los niños van a tocar algunos dos son mis alumnos los otros son hijos de amigos va a ser algo muy muy bonito muy alegre tenerlos aquí y ustedes ven aquí el árbol de navidad que está afuera y toca música este es un árbol de araucaria no es un pino ha crecido muchísimo y por eso decidimos ponerlo como arbolito de navidad ustedes pueden ver que hemos trabajado duros para tener todo esto muy alegre y muy bonito en esta navidad aquí hay unos ángeles que tocan instrumentos ahorita no los voy a poner pero son muy bonitos para que ustedes vean como como suenan seguimos con el resto de la casa aquí tenemos unos adornos están los reyes magos que ni eran reyes ni eran magos ni eran tres no se sabe exactamente pero la tradición dice que son reyes magos esto lo compré yo en california me acuerdo que fuimos con nuestros amigos que viven allá y entonces ellos con ellos compré esto en un museo así fue yo creo así este mantelito no lo regaló mita mi hermana y aquí tenemos otros adornos de navidad que por cierto también tocan piano se los compró latina en una colección de hallmark cada año sacaban algo algo nuevo aquí tenemos una corona de adviento muy interesante porque ustedes ven que es en forma de una cruz recordamos que en realidad cristo que nació como un bebé creció y murió en una cruz para darnos salvación y vida eterna o sea que tiene su significado aquí estoy yo y ahí está atina jugando tenis aquí tenemos un mueble muy bonito que viene de la casa de atina de a de texas y aquí arriba hay un adorno que nuestros amigos manolo y esmeralda nos regalaron el año pasado lo estoy mostrando para que vean que estilo usamos entonces como les digo aquí estamos ya listos para el concierto de mañana en la tarde con los alumnos de piano y quiero agradecer también a maribel que nos ha ayudado tremendamente para que esto luzca así así es que los voy a dejar nuevamente con la vista de los árboles que tenemos en el jardín que tengan muy feliz noche y desde ya les deseamos muy muy feliz navidad aquí al fondo pueden ver el arbolito y antes de despedirme voy a caminar y voy a mostrar el cómo está dentro de la casa estos faroles también son nuevos bueno tienen un año los compramos en Pricemart no es propaganda ustedes pueden ir ahí tal vez ya ni hay aquí está entonces la sala como ustedes pueden ver todavía tengo algo de del día de acción de gracias que me gustó tanto lo que hice que no lo que no lo quise quitar aquí está nuestro árbol de navidad también muy alegremente decorado y como pueden ver hay muchas pascuas aquí en la casa porque estamos cerca del país el territorio de pascuas en San Miguel Dueñas y aquí está nuestra chimenea digital por supuesto electrónica pero se ve muy alegre muy bonita y no ensucia más pascuas pueden ver ustedes aquí esta es nuestra mesa y por supuesto una representación del nacimiento está María el niño Jesús está José están unos pastores recuerda que la Biblia nos habla que nació de un pesebre por eso hay una oveja aquí y una gallinita esto es hecho en madera y fue un regalo de un familiar de la cuñada de Atina allá en Texas era un señor muy hábil para hacer este tipo de trabajo entonces como les digo aquí estamos ya preparándonos para la navidad y aquí ven las luces de la escalera y lo último que trabajé ahorita fue poner la mesa de navidad como ustedes ven está muy bonito estos candeleros también vienen de mi suegra la mamá de Atina que le gustaba mucho coleccionar este tipo de adornos allá al fondo lo que pueden ver es Atina trabajando duro dice que no le tomemos el video porque todavía no está preparada pero está trabajando duro en la cocina siempre le gusta hacer muchas galletas y muchas cosas muy sabrosas así es que ahora sí ya me despido se volvió algo largo el video pero quería compartir esto con ustedes adiós muy feliz noche y por si ya no nos vemos feliz navidad desde la casa de los cajas adiós